Así es señor, se trata de un vehículo Saturn, por ahí fue robado el día martes 2 del presente mes, aproximadamente a las 21 horas de la clínica Vesta, ahí se encontró en el exterior, al parecer el propietario acudió a alguna consulta y ya cuando salió ya no lo sabían. Es sobre la calle Avenida Antonio 1-1 y Luis Nevarez Acosta de Nuevo Elisa. Gracias.